Nos dirigimos al festival Marometa. Hoy es la clausura de este festival que se implementó desde el 2010 como una política precisamente para reconocer el valor que tienen en nuestra sociedad los niños. ¿Qué es lo que consideras más importante de Marometa? Primero, que reconozcamos la importancia que tienen los niños dentro de nuestra sociedad y nosotros con estas actividades lo que les estamos dando a los niños es una oportunidad de divertirse, de disfrutar, de distraerse para generar valores, para generar disciplina, para generar educación. Que los niños tengan la ilusión de que con una sonrisa podemos cambiar el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!